Pues se decidió hacer esto porque, en primer lugar, por el gusanito de que nos gusta el box, pues, ¿no? Amor al box. Y, pues, yo segundo dando la intención de Amado, que me pidió que lo asesorara como entrenador aquí, pues sí. Es absolutamente gratuito, ni inscripción, ni enseñanza, nada. Gratis para las juventudes. Está muy completo, tenemos todo lo que se necesita. Costales, peras, caretas, guantes, pues el ring lo podemos ver aquí atrás. Y la idea es, pues, que vengan aquí a tirar la energía, a canalizarlos en el deporte. A lo mejor sacamos algún olímpico, pues, a largo plazo a lo mejor un buen profesional. La finalidad, precisamente, es fomentar el boxeo entre los chamacos, entre las juventudes, como deporte, pues. ¿Va a haber más entrenadores? Sí, cómo no. Está Chino Lizárraga, excampeón nacional. Pues partimos de cero completamente, no tenemos ni un peleador. Ya se han hablado por teléfono muchos, parece ser que va a tener mucha aceptación este gimnasio. A todos estos muchachos que ves escritos en la pared, a todos. Los atendí yo en la esquina, salí con ellos a pelear fuera. Pues, yo estaba, yo era el ayudante de mi papá, se murió mi papá y me quedé yo con ellos solo. Hice los que te mencioné campeones después, en fin. A los padres de familia, pues los invito a que apoyen a sus chamacos. Es mínimo el gasto, unos tenis y unas vendas. Lo demás aquí lo tenemos.